hola que tal amigos de youtube bueno pues en esta ocasión voy a enseñarles una aplicación que sirve para bloquear otras aplicaciones con contraseñas o incluso poniéndole un patrón bueno esta aplicación se llama applock y bueno yo les voy a dejar el apk en la descripción del video bueno esta aplicación se la instalan normalmente esta en la versión pro de paga esperamos a que se instale y bueno listo ahora la abrimos la vamos a abrir y bueno como dice ahí introduce tu contraseña por primera vez vamos a crear una contraseña pues en mi caso voy a hacerlo así de prueba voy a poner un de ustedes y luego le damos abajo donde dice aceptar y luego hay que introducir a nuevo ustedes claro ustedes ponen la que ustedes vayan a utilizar y luego aquí pues les van a dar una cosa que es una pregunta de seguridad puede ser no se con quien vives y pues la respuesta no se algo así rápido yo lo voy a llenar rápido pero ustedes lo llenan como ustedes lo vayan a utilizar bueno entonces después de que hayan introducido esta información vamos a darle aquí donde dice ahorrar y bueno eso sería como todo y ahí bueno está guardando los archivos esperamos a que de nuevo actualice y bueno entonces ahora sí bueno vamos a aceptar por aquí y ya entonces aquí vamos a tener todas las aplicaciones pues que podemos bloquear no pues yo en este caso voy a hacerlo con esta aplicación para enseñarles como sirve con esta que dice color no simplemente la señalamos la tocamos aquí donde dice el candadito y ya como dice bloqueado color no entonces simple cuando cualquiera vaya a entrar a la aplicación que bloqueamos por ejemplo en mi caso es color no esta bien vamos a introducir la contraseña entonces un dos tres y listo no hay que darle a aceptar ni nada simplemente así de fácil se nos va a abrir o también pues vamos a entrar aquí cada vez que hablan incluso la aplicación tienen que introducir la contraseña entonces si ustedes se van aquí a la parte superior derecha donde hay como unas unas cosas ahí entonces le dan ahí y luego le dan ajustes y bueno aquí algo que es bastante interesante que aquí está ocho aunque dice esconder upload y si el icono de upload desaparecerá para acceder a upload solo escribe tal número en el teclado numérico eso quiere decir de que esta aplicación va a desaparecer o ocultarse y cuando ustedes introduzcan ese número ya va a volver a aparecer eso es lo que me parece muy funcional la mirada y bueno para vamos a irnos en la parte inferior donde hay una barra azul vamos a ir el primero que dice que está un candadito aquí este y para cambiar estas preguntas no si ustedes la quieren configurar y donde está la llave ya sería para entrar a un patrón como pueden ver donde dice desbloqueado pues la parte de abajo está su otra llave que dice bloqueo con su contraseña ustedes la pueden cambiar aquí donde dice bloqueo con patrón y automáticamente les va a mostrar para que introduzcan un patrón van a introducirlo así así listo cualquiera y pues no pueden cambiarlo así como quieran y bueno volvemos a entrar a la aplicación que hayamos bloqueado que tengamos bloqueado y listo solamente con introducir el patrón se va a desbloquear y bueno amigos creo que eso ya ha sido todo de parte mía espero les haya gustado a mí la verdad me gustó bastante esta aplicación porque pues es bastante funcional no y bueno espero les haya gustado nos vemos en un próximo video chao un próximo video Gracias.